Entrando a la Ciudadela de Piquillacta, no se por donde estamos Subiendo las escaleras Acá hay terrazas, por ahí se ve un largo camino Gracias Este es el largo camino que se parece el camino de Pachacamacá Y tal vez Cajamarquilla Y tal vez Cajamarquilla Y tal vez Cajamarquilla Estaba de la Ciudadela de Pachacamacá Y tal vez Cajamarquilla Estaba de la Ciudadela de Pachacamacá Seguimos el camino, estamos buscando el guía. No se pasa, tengo que esperar. Tendría que estar esperando, pero no.